Si de la partida de la cuarta del programa, de inmediato Ashton toma la punta, segundo se ubica Da Federal, en el tercer puesto Andreas, cerca Kawhi Jones, a continuación ha quedado Mañosin, Curaca, ha recorrido así los primeros 300 metros, ha quedado Da Federal con ligera ventaja, Kawhi Jones pasa al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado Andreas, en el cuarto lugar cerca al grupo marcha Ashton, están ingresando a los últimos 600, en la punta marcha Da Federal, Kawhi Jones quedó a medio cuerpo, en el tercer puesto Andreas, cuarto Ashton, quinto Curaca, de esta forma van ingresando a la recta final, apareció Da Federal en la punta, segundo Kawhi Jones y muy abierto al tercero Ashton, faltando 250 para la meta, Da Federal marcha en la delantera, Ashton pasa al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado Kawhi Jones, último 150, Da Federal en la punta, Ashton en el segundo puesto, último 50, Da Federal adelante, Ashton en el segundo lugar, llega a la meta, el tercer puesto para Kawhi Jones, cuarto remata Barbero, luego Curaca, Andreas, gana la cuarta carrera del programa, el número dos da Federal, con Víctor Fernández.